Jobs es un bar temático de juegos. Tenemos pool, ping pong, arquería, juegos de mesa, un montón de variedad. Se fundó hace 30 años y nosotros compramos el fondo de comercio, lo volvimos a abrir y lo reinauguramos con toda una nueva impronta. La respuesta más fácil sería decirte que es un bar. Pero es mucho más que eso. Se ha logrado hacer una comunidad de juegos. Eso es lo que es Jobs. La idea del bar es que la gente vuelva a lo clásico de los juegos de mesa, ¿no? Como salir un poquito del celu, de la pantalla, de la consola y algo tan básico como un juego de mesa y seis personas reunidas y todos divirtiéndose y riéndose. Es algo mágico de ver y eso es un poco lo que buscamos con el bar, ¿no? Hacer algo simple. Estábamos un día conversando de la vida y me dice, che, mira, me ofrecieron esto. ¿Qué te parece? Yo veo las imágenes, veo la foto porque era como un dron que se metía al local, hacía una vuelta, mostraba todo lo que tenían dentro y le dije, oh, está buenísimo, Juli. Sí, me lo están ofreciendo, pero bueno, yo no tengo ni idea de cómo llevar un bar. Yo, afortunadamente, tengo mucha experiencia en ese campo y le dije a Juli, bueno, mira, si te sirve y te interesa el proyecto, yo voy contigo. Y bueno, y ahí comenzó la simbiosis que logramos para tener Jobs. Cuando los dueños anteriores de Jobs quisieron vender, si bien Jobs siempre fue un bar muy conocido y muy mediático y parecía ser una operación sencilla, ¿no? Como vender una franquicia, tenían una pequeña complicación para la venta, que era que ellos lo vendían, pero a condición de que vos agarres, el comprador agarre todo lo que había adentro y se lo mude a otro lugar nuevo, ¿no? Y era algo muy complicado y complejo porque Jobs lleva a tener 2.500 metros cuadrados operativos. Entonces, volver a buscar algo de esas dimensiones y reabrirlo era como una tarea imposible. El edificio en el que estaba el bar anteriormente se iba a derrumbar para hacer una torre, ¿no? Entonces, era sí o sí, lo compras y te lo llevas. Por eso yo entendí meses después por qué se tardaba tanto en vender y estuvo publicado mucho tiempo, porque nadie quería entrar en la loquera de agarrar 70 mesas, 40 heladeras, 30 choperas y 2.500 metros de cosas para jugarlos a otro lugar. Mi familia siempre estuvo vinculada a la atención al público, ¿sí? Mi abuela tenía un hotel, de hecho es una posada turística, fue la primera posada turística que se creó en la zona donde ella vivía. Y desde chico, pues, estuve muy acostumbrado al tema de los restaurantes, de las barras. Más adelante comencé como, trabajé como bartender. Luego de bartender comencé a trabajar como en asesoría para aperturas de locales. Y de una u otra forma, pues, siempre estuve vinculado a la parte gastronómica o a la parte de bebidas. Entonces, eso, pues, nada, se había... Era como el match perfecto. Yo creo que todos los que trabajaron en gastronomía, alguna vez les pasó que dijeron, no vuelvo a hacer esto. Ya, no vuelvo a hacerlo hasta que el negocio sea mío. Y bueno, se presentó esta oportunidad. Yo no soy argentino, soy venezolano. Cuando llegué a Argentina, estuve trabajando un tiempo como encargado de un par de locales. Y un día dije, no quiero más. Ya, me pudrió el tema de la gastronomía hasta que yo no tengo un local mío. Si es que algún día lo tengo, yo no vuelvo a trabajar en esto. Hasta que se dio esta oportunidad y, pues, bueno, fue como la vida diciéndome, ¿querías pelota? Bueno, patea. Y nada, ahí arranqué con Julián en el proyecto. Hoy en Jobs la gente viene a jugar juegos de mesa. Juegos de todas las marcas, de todos los tipos importados, nacionales, de fabricantes de acá, de afuera. Desde los más clásicos, como el Uno, como el Jenga, a juegos de autor hechos por marcas o fabricantes específicos. O sea, hoy existe así como el trago de autor o el café de autor, el juego de autor, ¿no? Nosotros los tenemos. Y también está el pool, el ping-pong, arquería, fútbol, fútbol tenis, juegos más clásicos como esos, ¿no? Creo que lo que más disfruto es ver resultados. Creo que soy o somos, porque incluyo a Julián, somos adictos al estrés. Somos adictos a la resolución de problemas, a enfrentar cualquier dificultad y tener un resultado favorable, creo que se convierte en un vicio. Creo que alimentarse de resultados positivos después de tener una lucha tan grande es adictivo. Para mí, emprender es básicamente mi vida. Todo el día vivo emprendiendo. Emprender no es solo hacer algo, poner un negocio, poner una marca. Emprender es estar lavando los platos y pensar ideas nuevas para un negocio. Emprender es estar bañándose a la mañana y pensar cómo mejorar un proceso de un negocio que uno tiene. Constantemente pienso en mis negocios, en cómo mejorarlos, en cómo hacerlos más grandes, en cómo expandirlos, en cómo pueden llegar a más gente. Emprender es muy difícil, es muy difícil, pero es muy satisfactorio. Creo que emprender es eso. Creo que emprender es tener la habilidad de luchar contra mil demonios y mil monstruos y salir victorioso. Los dueños anteriores de Shops siempre se entraron todo en un único local. Asimismo, habían tenido un montón de propuestas de abrir sucursales o franquicias y nunca desarrollaron esa pata. Un poco de la nueva generación gerencial del bar está apuntada a eso. Creemos que tenemos un producto muy bueno, que pocos tienen y que la marca es muy conocida. Y ya nos han llevado muchas propuestas para expandirlo por el resto del país. Así que estamos trabajando en el proceso de franquicias. Hay que tener una capacidad muy grande para enfrentar de buena manera toda esa oleada de personas que te están pidiendo que los complazcas. Porque obviamente las personas están yendo a pasar un buen rato y quieren o te exigen que tú les brindes esa experiencia. Entonces, lograrlo es muy complicado. Así que yo creo que la característica más importante que buscamos en un empleado o alguien que se quiera sumar al equipo es la capacidad de afrontar el estrés y de manejar las situaciones complicadas con templanza. Mi rol hoy en la empresa es meramente fuera del bar. Estoy más en la estrategia y en los proyectos de expansión y franquiciado de shops. Hoy estamos trabajando para abrir ya el segundo local y tenemos muchos interesados que quieren comprar franquicias de shops para abrir más bares. Hoy está pasando mucho que marcas muy tradicionales como por ejemplo Banchero, como por ejemplo Atalaya, marcas que tienen ya cuarta generación de dueños y siempre tuvieron un solo local, hoy están empezando a franquiciar y a crear cadenas y bueno, ese es un poco el proceso que nosotros estamos viendo que va a pasar en shops. Me sigue sorprendiendo mucho la pasión que tienen los clientes de shops por los juegos de mesa. Hay días que estamos allí y escuchas gritos como si fuese el mundial o la final del mundial de fútbol y no, es que están jugando un Jenga. O sea que para mí es totalmente inentendible, pero la gente la pasa muy bien. Nosotros cuando abrimos teníamos un enfoque del bar hacia el individualismo, por decirlo de alguna manera. Íbamos enfocados hacia las personas. Nuestra publicidad está dirigida hacia ti como persona. Y el tiempo nos ha demostrado que estábamos totalmente errados. El bar es un lugar de encuentro de grupos grandes. Nos ha pasado que van personas solas y entran al bar y los ves dos horas después y están sentados en una mesa donde hay 16 personas y están jugando todo Monopolio y la están pasando súper bien. Por eso te digo que es como una comunidad. Se logró ese ambiente de comunidad donde la gente va en grupos masivos a jugar, a pasar los cumpleaños. Tenemos 10, 12 cumpleaños por noche. Escucha los cumpleaños de los cumpleaños y escucha la vela y escucha los aplausos y la gente que golpea las mesas. Está muy bueno porque es un ambiente muy sano y como te decía Julián, se logra apartar a toda la gente de lo que es una pantalla, un juego, un videojuego, que está todo bien, pero un videojuego puedes jugar tú y puedes jugar otra persona. Acá tenemos juego de mesa donde 12, 14 personas están jugando al mismo tiempo y la están pasando re bien y se olvidan un rato del teléfono, se olvidan un rato de las pantallas y vuelven a reconectarse con esa parte del juego con sus amigos. De un Monopolio, de unas cartas, el 1, el 1 es increíble. Así que eso está muy bueno. El primer Shops es el clásico, el que ya está armado, se compone de mesas de pool, mesas de ping pong y mesas para juegos de mesa. En segundo lugar queremos armar un Shops Arcade, compuesto por mesas de juegos de mesa, también mesas de pool, pero que el principal atractivo sean los flippers, los Daytona, las máquinas de baile, todas esas máquinas viejas de los 70s, 80s, 90s para hacer un refresh a esa época. El tercer Shops que queremos armar es un Shops Bowling, donde sea juegos de mesa. Siempre nosotros queremos mantener esa impronta que los dueños anteriores dejaron en el ADN del bar, manteniendo los juegos de mesa y en la parte de atrás agregarle un bowling. Y el cuarto Shops y el proyecto más ambicioso que tenemos, porque en Argentina cada vez hay menos, es armar un Shops con pista de hielo o Shops sobre hielo. Una vez que tengamos esos cuatro modelos armados, ahí vamos a salir a ofrecerlos como franquicia y cada inversor puede elegir cada uno según la inversión que quiera hacer. Música 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 Música